Carmen Salinas, diputada por el PRI, aseguró que su influencia y preparación priista no le impiden reconocer la victoria virtual de Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena a la presidencia de México. Reconoció que AMLO ganó con todas las de la ley. Este gesto lo han tenido muchos priistas, quienes no han tenido más opción que aceptar la derrota y continuar trabajando. No fue Morena, fue el señor López Obrador. Los demás que ganaron fue por López Obrador, no por ellos mismos. Bien ganada la presidencia. Andrés es un buen hombre, yo lo conozco, me develó la placa de los seis años de aventurera, dijo en una entrevista para la televisión. También aseguro que ahora el partido y la gente tienen un trabajo mucho más grande. Lo importante será calmar las aguas, disciplinarse y respetar las preferencias o trabajo político de otras personas. Yo no me tengo que enojar porque el señor ganó, al contrario, que Dios lo bendiga y que llegue a ser un buen gobernante. Le pido a Dios que lo ilumine. Aunque él sea un hombre muy sencillo, hay gente que lo rodea que no lo es, dijo la primera actriz.